Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSI BUME se informan de las condiciones del tiempo para el día 2 de noviembre. Actualmente a esta hora de la mañana, en la imagen satelital en canal visible, se observan pocas nubes del sur al centro del país con alta radiación solar. Y en lo que es el norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y Occidente, se presenta abundante nubosidad, sin descartar lloviz a esta hora de la mañana. El mapa de superficie nos indica que se sigue desplazando el segundo frente frío al norte del Petén para el día de hoy, con influencia del sistema de alta presión. Y con respecto al monitoreo de la temporada de ciclones tropicales, en el Océano Atlántico se monitorea un sistema de baja presión con posibilidades bajas para desarrollarse en los próximos días. Y con respecto en el Océano Pacífico, se continúa el monitoreo de la tormenta tropical Pilar, la cual se espera que entre hoy y mañana salga de las zonas de alerta del plan operativo de ciclones tropicales de Inzibú. Sin embargo, debido a su cercanía, aún para el día de hoy mantendrá ingreso de humedad al país. Con respecto al pronóstico de acumulado de lluvia y con lo dicho anteriormente, se espera para el día de hoy abundante nubosidad con lluvias y lloviznas intermitentes, principalmente en el Caribe, franja transversal del norte, sur de Petén y zona norte de occidente y valles de oriente. Por lo que la posibilidad es alta para que se presenten crecidas repentinas de ríos e inundaciones en dichas regiones. Y lluvias de menor intensidad se esperan del sur al centro del país, con posible actividad eléctrica. Con respecto al mapa de pronóstico de temperaturas máximas, debido a la abundante nubosidad que se presenta en gran parte del país, las temperaturas máximas se esperan se mantengan un poco bajas. Con respecto al sur del país, debido a la poca nubosidad, se espera que empiecen a ascender en el transcurso del día.